Más de 8.000 personas marcharon en Popayán, en la capital del departamento del Cauca. Se solidarizaron con la lucha de las comunidades indígenas provenientes de todo el país, de toda Colombia. Los manifestantes señalaron que la demanda de la sociedad civil es la solución política al conflicto armado del país. Ellos representan a todo un pueblo cansado de las profundas desigualdades, de la exclusión y la lucha por la supervivencia. Se tomaron la calle, sin importar cuántos kilómetros costó su caminata. Y lo hicieron porque saben que la lucha del pueblo indígena es la misma a la del resto de la sociedad hastiada de la guerra. Porque es indignante que porque un soldado llora, un soldado llora pero no nos muestran los campesinos que han muerto en esta lucha. Eso es indignante también. Son hombres y mujeres desarmados, comunidades pacifistas que viven rodeadas de las secuelas de la guerra, escudos humanos y un conflicto que cada día se degrada. Ellos le están echando bala de los territorios. Entonces, y están matando. Y nosotros no queremos que sigan matando a los campesinos. Creemos en la firme, con firme paso en la solución política y negociar el conflicto armado que vive en nuestro país. Hacemos un llamado a la paz con justicia social, una paz que no sea una paz de las balas, sino que sea una paz desde los sectores populares. Decidieron hacerse visibles en la calle porque dicen que el Estado volteó su mirada y con ella las posibilidades de una vida digna y la del resto de sus generaciones. No para la guerra sobra, más no para el campesino. Para el campesino lo que le sobra son balas y nada de inversión social. En total, 8 mil personas. La representatividad de la sociedad colombiana que se cansó de mirar por la prensa como poco a poco las comunidades son menguadas con los sonidos de la guerra. Angie Camacho, Talasur, Popayán, Cauca, Colombia. La empresa...